para investigar crímenes cometidos durante el gobierno de Gaddafi en Libia. En ese caso, México simplemente no tiene ningún instrumento para cooperar con la Corte. Si la Corte, tuviéramos aquí al presidente de Sudán, investigado por genocidio, por tal vez el peor crimen que ha logrado inventar la humanidad, si lo tuviéramos por aquí, no habría manera legal de colaborar con la Corte Penal Internacional. Entonces, esa ausencia total de normas de cooperación, que no se debe a la falta de proyectos, de iniciativas. Antes se nos hablaba de cómo una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal fue aprobada en el Senado, llegó a la Cámara de Diputados y aquí se quedó durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia. A pesar de las innumerables visitas que tuvimos diversas organizaciones de las entregas de firmas, no logramos que se desbloquease ni que avanzase el texto ni un pasito. Eso demuestra la falta de voluntad de muchos responsables políticos a la hora de abordar un problema. Además, recibimos incluso respuestas muy duras respecto al papel de la sociedad civil, cuando desde esta Cámara, algunos de sus integrantes, o del equipo de algunos de sus integrantes, nos decían que ellos no están para recibir las solicitudes de la sociedad civil ni para recibir las solicitudes de las y los ciudadanos mexicanos. Esto mostraba no solo una falta de voluntad con la parte política, sino además una falta de sensibilidad hacia los reclamos de la sociedad civil. Y, finalmente, el tercer gran pendiente, podemos encontrar muchos más, pero el tercer gran pendiente sería la tipificación de los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma y en Campala, posteriormente, que no están incorporados actualmente a la legislación mexicana. En concreto, la tipificación correcta y adecuada de los crímenes de guerra, de agresión y crímenes de lesa humanidad. Sin esta tipificación, no es solo que México no esté a la altura del Estatuto de Roma, es que México no puede simplemente avanzar con la investigación de estos crímenes en el caso de que se cometan en territorio mexicano y, por tanto, no puede garantizar la justicia para sus propios ciudadanos y ciudadanas porque no tiene correctamente tipificados estos crímenes. Obviamente, no basta con la tipificación, como ya se señalaba, es necesario algunos otros elementos como garantizar la imprescriptibilidad o que este tipo de crímenes no se podrán beneficiar nunca de un indulto o de una amnistía. Pero, más allá de estas reformas concretas relacionadas con la Corte Penal Internacional, también debemos de señalar que esta falta de voluntad de avanzar en el cumplimiento con el sistema de justicia penal internacional más avanzado que existe supone también o está asociado, mejor dicho, a una falta de avances en la reforma legislativa en México en materia judicial y a una falta de cumplimiento de los mínimos estándares en materia de justicia y de derechos humanos relacionados con el acceso a la justicia en el país. Pareciera que hay una falta de voluntad para avanzar en estos temas y el ejemplo lo tenemos con una reforma constitucional en materia de justicia penal que todavía está de implementación pendiente en la mayor parte del país a pesar de que se nos agota el tiempo y donde algunos de los avances que se han ido dando, porque se han dado, han demostrado que eran avances muchas veces en la parte formal sin cambios reales, en la parte sustantiva, en cómo las y los mexicanos tienen que enfrentar el sistema de justicia. Esa falta de voluntad de las autoridades a mirar cómo funciona el sistema de justicia está relacionado también con esta falta de voluntad en garantizar que este elemento que no es foráneo, como también nos decían esta mañana, sino que forma parte del sistema de justicia o debiera de formar parte del sistema de justicia en México es también ignorado de manera amplia y consistente. La omisión de cumplir con las obligaciones de México no es solamente una omisión respecto a obligaciones internacionales, no es solo una omisión respecto a la Constitución mexicana, como nos decían, a mí me gustaría destacar que es sobre todo una omisión respecto a todas aquellas personas que en México y en todo el mundo son víctimas de algunos de los peores crímenes que es capaz de cometer la humanidad. El no avanzar en elementos que permitan garantizar la cooperación, que permitan garantizar la persecución de estos crímenes, supone enviar el mensaje a las víctimas de muchos crímenes de que no son importantes para el Estado mexicano. Esta omisión no ha pasado desapercibida a la sociedad internacional y así el pasado 23 de octubre en México pasó el examen periódico universal, una herramienta que tiene el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar la situación de derechos humanos en un país cada cuatro años y medio y hacer recomendaciones al respecto. Entre las 176 recomendaciones que México recibió este pasado mes de octubre se encuentran dos relacionadas específicamente que mencionan la Corte Penal Internacional y la falta de cumplimiento de México todavía con esas obligaciones. Obviamente dentro del lenguaje diplomático que se utiliza en estos foros, porque son otros países los que le hacen las recomendaciones a México, pero queda el pendiente señalado. Ahora, el próximo mes de marzo, México tiene que informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de cuáles de todas estas recomendaciones acepta y cuáles no. Y, como decía José Antonio, pues creo que la mayor parte de la sociedad civil estamos de acuerdo en que haya dos que se rechacen y que el resto se acepten y se garantice su implementación de acorde a los más altos principios de derechos humanos. Y aquí nos queda de nuevo el pendiente de qué va a pasar con estas dos recomendaciones relacionadas con la Corte Penal Internacional. Esto, de nuevo, puede parecer muy técnico, pero al final del día de lo que estamos hablando son de personas que están siendo víctimas de graves violaciones de derechos humanos y a las cuales el Estado no les está dando una respuesta en ningún caso. Y estamos hablando también de esa responsabilidad que tiene México para con las víctimas de graves crímenes, no solo aquí, en el territorio mexicano, sino en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que bastante interesantes los planteamientos. Yo me atrevería principalmente a rescatar esa distinción entre una cuestión técnica o una cuestión a la que estamos obligados, o más bien que la propia necesidad de las víctimas nos está orillando a utilizar este tipo de mecanismos. Algo que también es importante, me parece, es que este nuevo marco constitucional, tal como lo señalas, tiene esas deudas pendientes con el derecho penal internacional, tiene esas deudas pendientes con la Corte Penal Internacional, principalmente a través de incluso interpretaciones constitucionales, es decir, hemos estado escuchando a los principales doctrinarios en materia de derecho internacional, estar hablando sobre control de convencionalidad, interpretación de corte interamericana, pero lo cierto es que la Corte Penal Internacional también tiene bastantes, bastantes principios y bastantes casos, algunos ya resueltos de fondo, algunos no, que pudiéramos utilizar incluso esos principios. El caso, por ejemplo, como el caso del señor Chuy, que fue liberado por vicios procesales, pues nos hace ver que, a final de cuentas, la Corte Penal Internacional cumple con esa idea con la que fue creada, de tener el máximo estándar de debido proceso legal. Entonces, esas discusiones también nos hacen falta, esas discusiones también hay que darlas y sin duda es un camino largo el que tenemos que dar. Vamos a darle la palabra a la diputada Elena Tapia para que nos hable sobre la ley de cooperación con la Corte Penal Internacional. Adelante, por favor, diputada. Muchas gracias. Quiero aprovechar mi intervención para también mencionar que está una representante de la diputada Carla Reyes Montiel, integrante de la, entre otras comisiones, de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es una de las que nos importa mucho convencer para este trabajo que tenemos, que nos hemos trazado, de lograr, tanto la diputada Loreta Ortiz como una servidora, que haya la reforma constitucional del artículo 21, para lo cual tenemos preparada una iniciativa con proyecto de decreto que reforma justamente el párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de armonización con el Estatuto de Roma y con ello resolver estos problemas que ya mencionaba Daniel Zápico y que todos y todas quienes pertenecen a las organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos humanos y que han tomado como bandera, como una de sus banderas, la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, bueno, pues que se pueda entonces avanzar. Desde un inicio, como ya se ha hecho referencia, hubo reticencias para que México se incorporara al nuevo sistema de la Corte Penal Internacional. El juego que se suscitó entre el Senado y la Cancillería y esta a su vez con representantes de otras naciones derivó en una reforma constitucional mínima como plataforma para la firma y ratificación del Estatuto de Roma que, repito, ya se hacía referencia. La consecuencia de un complejo debate que nos resolvieron las fuerzas políticas fue un texto sui generis en el artículo 21 y que por una parte podemos ver la competencia de la Corte está condicionada a una facultad del Ejecutivo en conjunto con el Senado que no contempla los criterios ni los procedimientos para aceptar o denegar la competencia de la Corte. Y por otra parte, se restringió casuísticamente la competencia de la Corte, con lo cual se evitó consolidar la obligación del Estado mexicano de cumplir con el Estatuto de Roma y preservó un amplio margen de discrecionalidad. Por eso esto que mencionaba Daniel de, bueno, pareciera que sí hay voluntad, pero no hay voluntad. En esta redacción se dio una facultad potestativa al Ejecutivo que puede o no atender la solicitud de procesamiento de un acusado ante la Corte Penal Internacional y que además debe someter a aprobación del Senado. Es una manifestación de un falso nacionalismo jurídico que persiste en jueces, funcionarios y también en legisladores. El Estatuto fue concebido como un instrumento que progresivamente habría de aumentar su aplicación y su alcance para proteger las violaciones más graves a los derechos humanos. Por ejemplo, el crimen de agresión fue atendido hasta la discusión en Kampala, Uganda en 2010. La creciente cobertura del Estatuto a nivel mundial apunta a posicionar a la Corte Penal Internacional como un instrumento fundamental en el combate a la impunidad. Con sus resoluciones, en un futuro no muy lejano tendremos cada vez a más personas que han cometido graves atentados contra la población como responsables ante la justicia. Así, la Corte podría cumplir con su parte en la prevención de estos crímenes, pero esto será imposible sin la participación de los Estados en lo particular en dos formas. Uno, donde se haya cometido alguno de los cuatro delitos que contemple el Estatuto deben investigar y sancionar a personas responsables. Así, se hará coherente la jurisdicción complementaria de la Corte. Será una referencia permanente, pero sin intervención directa, pues serán los órganos judiciales nacionales quienes administren justicia. Y dos, mediante la evolución de los sistemas jurídicos en la tipificación, procesamiento y erradicación de prácticas violatorias de derechos humanos. Se ha dicho frecuentemente que la Corte ha actuado únicamente en casos de dictaduras, guerras civiles o conflictos de carácter internacional o interétnico, y que hace falta un esquema para que funcione y tenga razón de ser en sistemas democráticos relativamente estables. Por ello, la mayoría de los países de Europa han avanzado en implementar el estatuto con ciertos problemas de índole jurídica ligados al fuero o protección de personas con un cargo oficial, pero con una tendencia positiva. En países con una democracia medianamente consolidada como el nuestro, la plena vigencia del estatuto y de la Corte significa un paso adelante para que ante una potencial crisis o debilitamiento de la gobernabilidad no deriva en la ruptura de la paz y con ello en regresiones autoritarias de las que sería difícil rehabilitarse. En México, los fenómenos de delincuencia organizada han crecido por la complicidad o indiferencia del Estado y han afectado la convivencia social hasta la actual situación en lugares como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero o Michoacán, asesinatos masivos o en serie que alertan la necesidad urgente de prevenir los delitos de trascendencia internacional. El esfuerzo que se hizo al final del gobierno de Vicente Fox por una ley de cooperación con la Corte fue positivo y aprobado por el Senado. Sin embargo, la minuta se encuentra congelada como también ya lo decía Daniel desde hace cinco años en esta Cámara en la Comisión de Justicia. Y a partir del análisis que hemos realizado, las fallas de fondo provienen de una fórmula inadecuada para la admisión nacional de la jurisdicción de la Corte sobre los casos. Por lo tanto, el paquete de reformas para implementar el estatuto requiere un mandato constitucional nuevo que se condensa en la iniciativa que PRD y PT presentaremos oficialmente en los próximos días en esta Cámara y que ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria. Cabe mencionar aquí también que ya hemos hablado yo personalmente con el presidente de la Comisión de Justicia, la diputada Loreta por lo propio en la Comisión de Relaciones Exteriores. Es decir, hemos estado haciendo ya un trabajo previo de convencimiento de búsqueda de adhesión de otros legisladores y legisladoras a esta iniciativa. Como un segundo paso, urge una tipificación plena y efectiva de los delitos contemplados en los artículos 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de los que el genocidio se encuentra sólo parcialmente sancionado en nuestra legislación penal. En la misma etapa, es necesario construir una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional reglamentaria del artículo 21 de la Carta Magna que trascienda las limitaciones constitucionales impuestas al Estatuto que contenía la propuesta del Ejecutivo. Los pilares de esta ley y del paquete de reformas deben ser los siguientes. Uno, facilitar que las autoridades judiciales verifiquen adecuadamente si existe un procesamiento adecuado de las personas acusadas de los cuatro crímenes en la jurisdicción nacional a fin de que su entrega sea oportuna y legal. Dos, asegurar que el fuero o cargo oficial de la persona acusada no impidan investigación de o la entrega de información hacia la Corte. Tres, garantizar que las autoridades mexicanas cooperen de forma completa y expedita con las solicitudes de la Corte a fin de evitar subterfugios o aplazamientos pues el estatuto establece que será la Corte quien resuelva la admisibilidad de una causa cuando el Estado no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. Cuatro, modificar las leyes orgánicas de diversas autoridades para contemplar mecanismos específicos de cooperación. Cinco, contemplar medidas en la legislación procesal penal a fin de que la Fiscalía en caso de investigar en nuestro país cuente con instrumentos y protección necesarios. Seis, establecer medidas de protección a víctimas de estos crímenes en la legislación procesal. Siete, asegurar la competencia obligatoria de testigos y establecer dentro de los delitos contra la administración de justicia dentro de causas iniciadas por la Corte en la legislación penal. De esta manera podemos combinar dos estrategias para la implementación. La expedición de una legislación especial para la cooperación y la armonización de los ordenamientos existentes a fin de evitar posibles lagunas y conflictos ya sean normativos de interpretación o de competencia. Quiero finalizar mi intervención para dar paso también a las preguntas y comentarios de todos ustedes. Daniel mencionaba un poco el cierto desdén de algunas y algunos legisladores hacia las organizaciones de la sociedad civil. Yo les quiero decir que tanto para la diputada Loreta Ortiz como para una servidora lo hemos comentado y bueno lo estamos trabajando y este foro es una prueba de ello. No puede haber una ley que realmente sea eficaz en esta materia, una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, si no hay un fuerte vínculo entre las organizaciones de la sociedad civil y las legisladoras y los legisladores que estamos trabajando este tema. Es más, yo les diría, si no hay una vigorosa participación de las organizaciones de la sociedad civil, el camino legislativo se nos va a dificultar. más hoy, más en estos momentos en donde hay una negación del Estado mexicano a los problemas que ya señalaba Loreta en la mesa anterior y otros, muchos otros, no solamente el tema de la vulnerabilidad de la población indígena, de los niños, de las niñas, del problema tan grave del reclutamiento que hay del crimen organizado, sino también de los feminicidios y de todo este clima de violencia y de ingobernabilidad que se presenta en algunas de las entidades de nuestro país. Por lo tanto, yo sí soy una fiel creyente de que la vigorosa participación de la ciudadanía a través de las organizaciones sociales y una fuerte movilización que haga presión que haga presencia va a ser lo que nos va a ayudar, desde luego nosotros haremos nuestra tarea técnica, política, legislativa, pero será lo que hará posible que avancemos en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Elena Tapia, también fundamental la parte de poder articularnos, de poder sumar esfuerzos, me parece que eso es fundamental. La idea de también señalar que realmente como los ciudadanos estamos entendiendo esta visión nacionalista frente a la Corte Penal Internacional e incluso las propias autoridades, es decir, la idea de la Corte Penal Internacional a final de cuentas es combatir la impunidad de crímenes internacionales que muchas de las veces revisten violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos. Yo retomaría un par de puntos parafraseando por ejemplo al profesor español Antonio Ramiro Broton sobre si la desidia legislativa es un argumento suficientemente válido para no garantizar la persecución, investigación y sanción de estas violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y me parece que la respuesta que usted nos brinda es no. Hoy en día el marco constitucional, la nueva modificación al artículo primero es claro cuando todas las autoridades están obligadas para poder respetar y satisfacer este tipo de derechos. Algo que es interesante de pensar en la ley de cooperación que es uno de los principales obstáculos que hemos visto desde la práctica al día al día con las organizaciones es cómo vamos a garantizar un mecanismo adecuado de cooperación si hemos documentado desde las propias organizaciones de la sociedad civil de repente la complicación entre la cooperación entre autoridades locales, federales y municipales. Ese es el gran reto. De repente por ejemplo en casos de desaparición hemos visto que se duplican expedientes, se inician averiguaciones previas en muchos lados qué va a pasar con esa cooperación si incluso al interior de repente la cooperación es complicada. Sin duda hay muchos retos que debemos de justo sumar esfuerzos para poder sortearlos de manera adecuada en beneficio de las y los ciudadanos. En ese sentido yo le doy la palabra a Paulina Vega ella es consejera de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para que nos platique justo desde esa óptica la parte de las víctimas y la vinculación con la Corte Penal Internacional. Por favor, Paulina. Muchas gracias Edgar, muchas gracias a todos y a todas ustedes por estar presentes y acompañarnos en este evento. Yo quiero iniciar la participación agradeciendo a la diputada Elena Tapia y a la diputada Lorena Ortiz y a su equipo también por permitirnos organizar este evento el día de hoy y acompañarlas en lo que hoy la diputada Elena Tapia nos ha comentado. No puedo más que felicitarlas por esta iniciativa y directamente aprovechar esta invitación que nos hace de acompañar el esfuerzo legislativo y decirle en nombre de la Comisión Mexicana y de la Federación Internacional que estaremos acompañando los esfuerzos para que llegue a buen término esa no solamente propuesta que ustedes hacen de la reforma a la Constitución sino del paquete integral de reformas que están proponiendo serían necesarias para complementar y fortalecer el marco legal mexicano así que cuente con nosotros diputada para acompañarla. Me han pedido justamente que aborde uno de los temas que creo tiene la mayor relevancia en la Corte Penal Internacional que es la participación de las víctimas en los procesos de la Corte y me gustaría hacer una breve intervención pero hacer también un reflejo frente a la realidad nacional bueno sabemos este Estatuto de la Corte Penal Internacional hay que reconocer fue el resultado de una negociación internacional entre estados entonces el resultado es justamente ese compromiso entre los estados que tienen diversos sistemas legales y que presentan una novedosa mezcla entre el sistema legal anglosajón y el sistema legal germano-románico que es el que nosotros manejamos en México y una de las características de esta justamente mezcla es el elemento de la participación de las víctimas en los procesos como partes independientes del proceso evidentemente son todavía partes que si bien no manejan los mismos derechos o a plenitud los derechos pues todavía hay ciertas limitaciones o sus derechos están limitados frente a los derechos del acusado y el juicio justo si son el primer tribunal internacional que permite justamente la participación de las víctimas de manera directa en ese sentido el estatuto de la corte penal internacional en el 98 cuando fue adoptado reflejó los avances de el derecho internacional no solamente de los derechos humanos sino también de aquellos mecanismos que existían que contenían ya los derechos de las víctimas por ejemplo la declaración de naciones unidas del 85 sobre los derechos de las víctimas del delito y abuso del poder donde ya justamente empiezan a reconocerse de manera clara los derechos de las víctimas en un proceso penal en la experiencia previa de los tribunales el caso de ruanda el caso del tribunal para la ex Yugoslavia que son los tribunales internacionales más recientes a la corte penal internacional la participación de las víctimas era exclusivamente como testigos entonces la gran diferencia es que en la corte penal internacional las víctimas pueden tener una voz independiente para justamente expresar intereses que están relacionados sí con el tema de la reparación del daño pero no exclusivamente sino también con el reconocimiento de otros derechos como el derecho a la justicia o el derecho a la verdad hoy actualmente la corte penal internacional después de tener varios casos e investigaciones abiertos ustedes acá habrán recibido material que envió la corte penal internacional que resume algunos de sus casos pues la federación internacional no solamente trabajó para impulsar la participación y que esté contemplado las víctimas en el procedimiento sino también para visibilizar su importancia todavía seguimos luchando si ustedes revisan el documento que envía la corte no hay una sola mención a los cientos de víctimas que están participando ya actualmente con distintas modalidades con distintas representantes legales en la corte penal internacional y esa es todavía la lucha que frente a la propia corte penal internacional seguimos dando pero bueno creo que uno de los puntos más importantes del reconocimiento de la importancia de la corte penal internacional la misma jurisprudencia ya reconoce el valor que le da al juicio en sí la participación de las víctimas para la comprensión de la gravedad de los crímenes del contexto en el cual se cometieron y de la gravedad justamente de los mismos y se reconoce entonces en ese sentido que la participación insisto no está solamente enfocada en el tema de la reparación del daño de la llamada parte civil cuyo único interés estuviera justamente enfocado en una reparación del daño sino en participar justamente en esa construcción de la verdad y en ser parte de la justicia en este caso de la justicia penal internacional en un intento de reflejo sobre lo que es el sistema de la corte penal internacional y el caso nacional pues vemos que en recientes fechas han habido avances importantes legislativos sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas tenemos la reciente aprobada bueno publicada más bien ley general de víctimas donde ya hace un reconocimiento a los derechos de las víctimas sin embargo todavía nos cuesta trabajo reconocer no solamente los derechos sino verlos reflejados en la propia legislación y en este caso la legislación que gobierna y rige los procedimientos penales yo recuerdo cuando se estaba discutiendo por la cámara por el senado el anteproyecto de dictamen del código nacional de procedimientos penales tuve la oportunidad de hacer llegar comentarios donde justamente es se reconoce digamos el catálogo de los derechos de las víctimas en el código nacional de procedimientos penales sin embargo si uno va leyendo ya con detalle paso a paso de cada uno de los artículos que integraban en ese momento el anteproyecto vemos como la desilusión de esa figura justamente de las víctimas sigue estando el principal enfoque de la participación de las víctimas en la reparación del daño y no justamente en esta construcción de la justicia y la posibilidad de que la víctima se le reconozca que puede tener un interés quizá diferente distinto al del interés del ministerio público que es el que representa en general a la sociedad entonces en ese sentido bueno no he tenido la oportunidad de leer el dictamen aprobado por el senado y que actualmente está por discutirse en diputados y entiendo tendría ya un curso también pues de conclusión la próxima semana pero sí sería importante ver cómo entiendo hubo adecuaciones que se hicieron a último minuto en senado sería importante saber que esas se han reflejado y si no será también parte del pendiente legislativo que hablaba la diputada para acabar de adecuar y ajustar justamente esta nueva legislación penal uno de los anotaciones que se hacía al dictamen era justamente que se reconocía o se reconoce en el anteproyecto la cooperación con los tribunales de otros países y no se reconocía así la interacción o la cooperación con tribunales penales internacionales ahí uno de los comentarios que se envió también al senado fue llamar la atención de que había un catálogo bueno eso va a estar subsanado con esta iniciativa del de que había